Es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierno, no me llames a extranjero. Mira a tu niño y el mío, como corren de la nada, hasta el final del sendero, no me llames a extranjero. Ellos no saben de idiomas, de grites ni banderas, miran los se van al cielo, por una risa paloma, que nos reúne en el pueblo. No me llames a extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de varas, besando de muerte el sueño. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna, e igual de libres murieron. No me llames a extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo. Y verás que soy un hombre, no puedo ser extranjero. ¡Bravo!